Hola gente, bienvenidos a otro video, queridos ¡Sí! Lourdes acaba de liberar los temas de su deluxe versión de Solar Power Hold No Grudge Grudge, Grudge I'm Helen of Troy Nada, vamos a escucharlo, vamos a ver qué onda, cómo cierra este álbum que en mi opinión personal me parece a nivel cohesivo y conceptual me parece un muy buen álbum, así que nada, vamos a ver cómo cierra este álbum ¿Será por el tema del Grammys? Lourdes está en esas porciones quedó claro Sonidos Está bien esta tabla que esté haciendo Amor. Amor. Es super folky también esto. Ok, fue extraña, el instrumento de la sesión igual fue muy, obviamente parecía Solar Power. Fue raro el tema, me gustó igual las lyrics, tipo yo creo que van con el concepto del álbum. Creo que podría haber estado en el standard version, tipo lo veo ahí. Pero bueno, está en el deluxe por algo. Nada, pasemos a Hall No, etc. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Muy lindo! ¡Otro, el coreus! ¡Pós coreus! ¡Ahhh! I used to count down to your birthday I'm not sure if it's you or July Isn't that sad When you see me coming home With anything I'll be in love Hey, come here No, I don't keep a list, can't hold a grudge Don't you think that we both might have done some growing up Yeah, I know that some shit was sent out But it's such a different world Now I can't hate anyone No, no, no 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 No, no No, no 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 Y Period. Ay, qué lindo cierre. Ese pre-chorus me mató, me mató. Post-chorus, perdón. Es un tema y ¿quién? Yo lo hubiera tranquilamente puesto en el Standard Edition. Pero bueno, who am I to judge no one? Tipo, solamente mi punto de vista. Me parece un... Creo que de los dos, creo que me gustó un poquito más este. Los dos están muy buenos. Pero bueno, sí, esa es la metación folk y desolva el power, obviamente. Y hay una frase también que me re-gustó mucho que acá dice... Estoy actuando acorde a mi edad, no a mi horóscopo. Tipo, yo personalmente estoy en esa etapa en la que como que, bueno, todo me justifico con... Ay, es de cáncer. Ay, soy tan cáncer. Pero muy en el interior, o sea, sé que solo lo hago, tipo, hacia el exterior porque es lo más fácil, tipo, de no hacerse cargo de algo. Pero acá es como un cachetazo en la cara y es muy cierto, tipo, ya no le guardo más rencor a nadie y no es. Y estoy actuando según mi edad, no mi horóscopo. Porque encima acuérdense que el Lord es de Scorpio, o sea, rencorosos. Los escorpianos son rencorosos. Así que nada, ahí tienen. Esto fue el deluxe version de Solar Power. Me re-gustó este segundo tema. It's that bitch. ¿Ustedes qué onda? ¿Les gustó estos deluxe tracks? ¿Los hubieran puesto en el estándar o no? ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gustó más? Déjenme todo eso ahí en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, chicos. I'm out. I'm out.